El recurso revisado por el juez Fue admitido por lo que se suspende automáticamente la pena que recibió Da Silva de 12 años por presunta corrupción relacionado a una propiedad El diario brasileño, Estadao, informó que el juez del Tribunal Regional Federal, Rogério Fabreto, ordenó a la Policía Federal su inmediata liberación Pero, el juez que condenó a Lula, Sergio Moro, calificó de incompetente a Fabreto por incumplir supuestamente una orden de prisión ya implementada Lula estuvo encerrado en la cárcel de Curitiba desde el 7 de abril Durante su juicio siempre mantuvo y defendió su inocencia sobre las acusaciones en su contra de lavado de dinero relacionado al famoso caso de Odebrecht Al mismo tiempo esto afectaba sus pretensiones de postularse a ser candidato para la reelección de la República en las Elecciones de octubre, en las que aseguró que competirá el próximo mes de octubre, reportó Globo Podría interesarte, cuántos minutos ha hecho perder Neymar al Mundial por sus dramas Miss Reclusa, el concurso de belleza para las prisioneras de una cárcel brasileña Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Suscríbete al canal!